Vete de una vez, amigo, vete. Ella no quiere verlos aquí. Entiende una cosa. Hoy es mi cumpleaños. Oye, Kenan, ven. Vámonos. No, no, no. Espera un minuto. Quiero escucharla cantar. Pagaré mi entrada si es necesario. Sabes muy bien lo que pasó la otra vez. No nos presiones. Yaman, ya conoces a tu hermano. Llévatelo. Ya me cansé de esto. Me voy. Está bien. Que así sea. Saluda a todos de mi parte. Oye, Hassan, nos vamos al de tu escondite. Eres un cobarde. Te lo agradezco. Gracias a todos. Gracias. Es nuestro octagésimo aniversario y conservamos nuestra tradición. La Fundación Asim Sekib Kaya, también conocida por sus siglas como la Fundación del Amor, continuará apoyando y respaldando este tipo de eventos. Expresando los deseos de mi hija, Ender Kaya Ceres, mi yerno, Salim Ceres, y mi nieto, Mertasim Ceres, quien va a convertirse en el futuro presidente de nuestra Fundación cuando llegue el momento, les doy la más cordial bienvenida. Disfruten la velada. Por cierto, no duden en participar de la subasta. Espero de corazón ver muchas manos levantadas. Por casualidad, ¿tendrá de esos pasteles que son muy pequeños? Tenemos muffins en ese pasillo. No creo que tenga velas de cumpleaños, ¿o sí? No. ¡Feliz cumpleaños, Kenan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Kenan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¿Qué esperabas? Solo alcanzó para eso. La intención es lo que cuenta. Prueba un poco. ¿Qué tal está? Vamos a vertela a la casa y comemos. Tengo una mejor idea. Vamos. ¿Qué cosa? Si yo no te enseño cómo hacer estas cosas, nadie más lo hará. Ahora entra. Hermano, ¿estás loco? Solo daremos una vuelta y listo. Entra. ¡Ya se dio cuenta! ¡Sal de ahí! ¡Oye! ¡Ese es mi auto! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Es mi auto! ¿Acaso estás loco? Para el auto. Kenan, para el auto. Ah... Kenan, escucha, me robaste el auto y nos vieron. ¿Qué tal vez habías sentido tanta adrenalina en tu vida? Por favor, escúchame, detente. Me quiero bajar. ¡Esto va a terminar mal! ¡Que ya basta! Malditos policías. ¿Qué creías que iba a pasar? ¡No te descubrieron! Será mejor que te sujetes, ¡no puedo creerlo! ¡Kena, no aceleres más! ¡Mira a tu izquierda! ¡Son más policías! ¡Hermano! Comenzamos con 2.600.000 pesos, tenemos 2.900.000 por acá, ¿quién ofrece más? Adelante, 3.100.000, 3.300.000 ofrecen por aquí. Solo para el mejor postor, ¿acaso escuché 3.500.000 pesos? ¡3.800.000 pesos! ¡Escapemos tan pronto termine esto! ¡3.800.000 ofrece la señora! ¡4.300.000 pesos! ¡4.300.000 pesos! ¡4.800.000! ¡Hay alguien más! ¡6.000.000! ¡7.000.000 por aquí! ¡8.000.000! ¿Hay alguna oferta superior a 8.000.000? ¡Se va! ¡Se va! ¡En 8.000.000 se va! ¡Vendido! ¡Felicitaciones! Si ella quiere quedarse con todas las piezas, ¿por qué no simplemente le regala el dinero a la Fundación? Una obra de arte única elaborada en vidrio durante el Imperio Otomano. Iniciaremos la venta por un valor de 2.200.000 pesos. ¿Alguien quiere comenzar ofreciendo 2.200.000? ¡Aquí ya tenemos 2.200.000! ¡Muchas gracias! Les recuerdo que esta es una pieza histórica exclusiva. Vamos, Faruk. No has levantado la mano. ¿Cómo van tus finanzas? Estamos esperando el último artículo. Así veo. Muy bien, entonces. ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿Quién oferta por esta...? Está bien. Bien, voy enseguida. Otro chico indefenso en problemas y una noche más que me abandonas. ¿No es así? Por desgracia, querida. Bien, entonces. Es hora de que busques a alguien más para tus juegos. Nos vamos a divorciar. Deja que me encargue de esto y nos divorciamos. Te amo demasiado. Eres la mejor del mundo. ¿Dónde vas, papá? Ni pienses en dejar a tu madre sola. Hola. Mi nombre es Selim Cereza. Soy tu abogado. Pero no tengo dinero para pagarle. No tienes que hacerlo. El tribunal me asignó. Siéntate. Mira, normalmente en casos como el tuyo, la representación legal es obligatoria. Ese es mi trabajo. Veo que se vistió para la ocasión. Lo siento. No predije que ibas a robar un auto con tu hermano a estas horas. Me llamaron mientras asistí a un evento. ¿Dónde está Kenan? Él ya tiene antecedentes criminales. Lo habían arrestado por posesión de armas no autorizadas y portar drogas ilícitas. Le otorgaron libertad condicional. El incidente de hoy quizás sea el último. Hay suficientes motivos para que el tribunal decrete el arresto. Pero yo no hice nada. Este es tu primer delito. Pero la policía conoce bien a tu hermano. Sabemos que eres inocente y que te viste perjudicado por su culpa. Sé todo sobre ti. Así que sabes todo. ¿Qué más? ¿Conoces también mi signo? 20 de mayo. ¿Eres Aries? No, Tauro. Así es. Tauro. Cuando crezcas, ¿a qué te quieres dedicar? Escúchame. No hice nada malo. Kenan tampoco. Solo quería divertirse y hacerme una broma, pero reaccionó mal cuando vio a la policía. Por eso chocamos. Él no es un ladrón. ¿Diste el examen para ingresar a la universidad? Sí, sí lo di. ¿Y qué? Eso no tiene importancia. Me va a sacar de aquí por mi calificación. ¿Y cuánto sacaste? Ya me cansé. No perdamos más tiempo. Será mejor que vuelva a su evento importante. Entiende que solo quiero ayudarte. porque sé perfectamente quién eres. ¿Y cómo sabe tanto de mí? Ya le dije que yo no hice nada. Yo sé que no hiciste nada malo. Lo sé. Estoy cansada de esto. Recorreré a la estación de policía a medianoche. No aguanto más. ¿Dónde está? Pase. Me dijeron que te habían atrapado junto a tu hermano. Pero no les creí. Ahora tú estás en su lugar. Mamá. Qué vergüenza me das. Mamá, yo no hice nada malo. Tu hermano dijo lo mismo la primera vez. Me dijo, yo no hice nada, mamá. Le creí y lo volvió a hacer. ¿Seguirás los pasos de tu hermano? ¿Tendré que venir a buscarte cada vez que te atrapen? ¿Cuándo va a ser el día en que uno de ustedes dos se convierta en hombre? Yaman no tuvo nada que ver con el incidente. La invito a sentarse para conversar sobre lo que pasó. Yo seré su abogado. Espero que te dejen en prisión. Al menos así sabré dónde estás. Señora, tiene que salir. Mamá, ¿por qué no me escuchas? Te aseguro que yo no hice nada malo. ¿Por qué estabas dentro del auto si no hiciste nada? ¿Por qué te subiste? ¿Por qué seguiste a tu hermano? Le dije que salga. Señora, por favor, debe calmarse. ¡No se atreva a decir que me calme! Haz lo que quieras con tu vida desde hoy. ¿Me oíste? No quiero saber más de ti. ¡Estoy harta! ¡Estoy harta de ustedes dos! ¡Ya es suficiente! ¡Suficiente! Selim, ¿dónde está? Tuvo que trabajar. ¿Y a esta hora? Si yo fuera tú, me aseguraría de que no esté haciendo otras cosas. ¿Quién sabe? Kinder sabe muy bien lo que vale. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por todo. A ustedes, cuídense. Organicémonos. ¿En qué auto me voy yo? Adiós. Buenas noches. Si quieres, puedes ir con ellos. Pero no hagas las mismas estupideces que ellos. ¿Qué te parece si también me llevas de la mano? Quizás mi abuelo les pueda pedir que jueguen un rato conmigo o mi papá les diga que no se preocupen, que yo solo los observaré. Entiende que tú eres más inteligente. Eso a nadie le interesa. Creen que soy invisible. Estoy muy cansada. Discutámoslo mañana, ¿sí? Está bien, princesa. No temas, te dejarán libre. Yo no me preocuparía tanto por mí. Guarda silencio. Buenos días. Te sacaste tu traje de pingüino. Bueno, buenos días. Espero que después del juicio aún tengas ánimo para seguir haciendo bromas. Mira, hay unas fotos tuyas con Orkun. Pronto entrarás a estudiar. Y si siguen apareciendo este tipo de fotos de ustedes en la prensa, dirán que eres su prometida. ¿Y eso qué tiene que ver? Aún hay tiempo para pensar en matrimonios. Piénsalo. Que te consideren como la novia de Orkun Sivanoglu ayudará a nuestra reputación. Agradezco tu ayuda, pero no entiendo por qué me presionas. ¿Por qué? Para que no vivas como yo, mirando el precio de todo lo que compro. Harás que me termine casando con cualquiera. No me desafíes o te llevarás una sorpresa. Menos mal que es tímida. ¿Aló? Estoy bien, ¿y tú? Me duele la cabeza. Creo que bebí demasiado. Pero fue divertido. Y el amigo de Daruk era súper tierno, ¿no? Creo que me gusta. Su perfume debió ser muy bueno. ¿No le soltaste el cuello en toda la noche? Pero a él le gustó. No te metas. Deuterio. No te metas nada. ¡Las casetas! ¡Jerias! Después del mediodía estaré en el club. El ministro también asistirá. Si pudieras ir, me harías feliz. Después de eso volaremos hasta Ankara. Es imposible, papá. Reservé la tarde para embellecerme para mi querido esposo. Hoy es nuestro aniversario, debería saberlo. Celebrará solo si no lo arruina gracias a los vagabundos a los que ayuda. ¿Por qué no bajabas? ¿Hablabas con una chica? ¡Papá! ¿Acaso no puede? Ya es un hombre. Déjalo en paz, aunque sea un momento. Adiós, papá. Dale mis saludos a Selim, aunque solo esté jugando con tu dinero. ¡Uy, mamá va a explotar! Vete, abuelo. Se decreta lo siguiente. Debido a que el acusado, Yamanco Pérez, estuvo involucrado indirectamente en el delito y considerando que no tiene antecedentes criminales, este será dejado en libertad. El otro acusado, Kenan Mehmet Copere, ya posee registros de sentencias por robo, agresión y posesión ilegal de armas y drogas. Esta corte ha decidido que será condenado a reclusión durante 12 meses y 15 días. Aléjate de esto, Yaman. Aún puede salvarte. Camina. Jamás tendremos una vida aquí, hermano. Súbete a un barco y vete lejos. Gana algo de dinero. Ni siquiera pienses en estudiar. No pierdas tu tiempo en vano. Vete y busca tu propio destino. Si te quedas aquí, vas a terminar como yo, Yaman. ¿Ella es su novia? No le hagas caso a tu hermano. Estudiar jamás será un desperdicio de tiempo. Escúchame. En especial si se es inteligente como tú, no te dejes vencer. No basta con ser inteligente si vives en tus lutere. Sé que eres un buen chico. Puedes salir de ese lugar. Solo tienes que desearlo. Gracias por ayudarme. Lograste que me liberaran. No lo olvidaré. Pero la verdad es que... no puedo olvidar de dónde vengo. Puedes llamarme si necesitas ayuda. No, gracias. Téla por si decides estudiar o trabajar. Lo que sea que necesites, solo llámame. ¿Está bien? Debo irme. Desde la mitad de la cancha nace un filo libre que va directamente al arco donde se encuentran los jugadores para contener el balón. Su mamá trabaja día y noche para ganar algo de dinero, pero no es capaz de librarse de ustedes. Tu padre te abandonó cuando eras un bebé y ahora nosotros pagamos las consecuencias. En los segundos finales de la etapa complementaria el equipo... ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No va a igualar el mal! Me acabas de insultar. No te hablaba a ti, imbécil. Déjame en paz. ¡No me molestes! Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué fue lo que hablamos? No quiero ver tu cara hoy. Estoy cansado de sus visitas a la estación de policía. Es la primera vez que algo así me pasa. Ah, sí, seguro. Los dos son una porquería. Es su sangre la que está maldita. ¡Yaman! ¡No! ¡No te lees con él! ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¡Pazán! Ya, olvídalo. ¿Te vas a desquitar conmigo, acaso? Será mejor que no me vuelvas a hablar. ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta habitación! ¡Esta habitación! Soy yo quien paga la renta y mantiene este vago. ¡Predic, que me respetaras! ¡No nos digas! ¡Hazán, basta! ¿Por qué no te vas al demonio? Han sido años de aguantar tu cara. Mamá, te lo suplico una vez más. Elimina esta sanguijuela. Este cerdo chupa sangre. Si podremos empezar de nuevo los dos o te juro que lo voy a matar. No puedo hacer eso. ¿A quién vas a matar? ¡Ya lárgate de esta casa! ¡No! ¡Yaman! ¡No sabes de lo que has acabado! ¡Yo te voy a matar, maldito! ¡No te salvarás de mí! ¡No te vas a matar, maldito! ¡Sí, no eres hombre! ¡Llávate, Yaman! ¡Llágate! ¡Por favor, te lo ruego, mira, ¿quién te crees? ¡Esta casa nos pertenece! ¡No peleen, no peleen! ¡Tú no tienes nada en esta vida, basura! ¡No hables así de mí! ¡No tienes idea de quién soy! ¡Vete de mi casa! ¡Llágate de una vez! ¡Esta no es tu casa! ¡Ya no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo! Mamá. ¡Sólo vete de aquí! ¡Ve a la casa de un amigo donde sea! Vámonos juntos, no necesitas a este imbécil. ¡Vete de aquí! ¡Sólo ándate y no vuelvas más! ¡Empaca tus porquerías y vete, malnacido! ¡Lárgate! ¡No me hagas sufrir más! ¡Sólo vete! ¡Sal de esta casa! ¡Ah! 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 Por amor de Dios, ya olvida lo que pasó. Te lo ruego, siéntate, cálmate. Ya se irá y no volverás jamás. ¡Agrádece que te perdono la vida! Sí, hija, déjalo en paz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Oye, necesito un trabajo. ¿Puedo lavar los platos o ser garzón? Lo que sea, por favor. ¿Puedo conducir la moto si necesitas un repartidor a domicilio? Soy muy bueno haciendo el aseo. Y si es necesario, puedo quedarme en la noche cuidando el lugar. No, no lo necesitamos. ¡El amor lo vence todo! ¡No! ¡Nada más importa! Ender Ceres y Selim Ceres se miran apasionadamente sin notar que su opuesto hijo registraba este hermoso momento. Ven aquí, jovencito, a bailar con nosotros. No, papá. Ven, ven. Nuestro pequeño bebé. Recuerdo una foto de su primer aniversario en que me tenían en sus brazos y yo era solo un bebé. Y ten más que claro que jamás dejarás de serlo. Oh, me gustó oír eso. No, papá. ¿Qué? ¿Qué? Dame tu mochila. Suéltame. ¡No! ¡No! Gracias otra vez. ¿Por qué pasaste la noche en una plaza y no en tu casa? No pude entrar, la puerta estaba cerrada. ¿Por qué no regresaste a tu casa, Yamano? Porque ya no vivo en ese lugar. ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué onda? Solo trato de ayudarte. ¿Así que quieres ayudarme? Consígueme un trabajo. ¿Y qué sabes hacer? No está bien, me rindo. Olvídalo, olvida lo que te dije. ¿Sabes algo sobre jardinería? Regar las plantas, limpiar la piscina. Muy bien, contratado. ¿Es una broma o qué? No, desde hace tiempo estamos buscando a alguien que se encargue del patio. ¿Es todo tu equipaje? Entonces, vámonos. ¡Camina! No es mío, es de mi esposa. Paciencia, ya casi llegamos. Oye, imagina que tenías dinero, pero nunca pensé... que eras tan rico. La familia de mi esposa lo es. Será mejor que esperes un rato. No es divertido robarte día. Tranquilo. Olvídalo, Selim. Estabas preocupada porque no encontrábamos un jardinero. Y aquí tengo uno. Démosle una oportunidad que perdemos. Incluso puede empezar ahora mismo, en este momento. Lo trajiste, ¿no es así? No puedo creerlo. No puedes hacer esto, Selim. Para ti él es como un gatito indefenso, pero es un hombre más. No olvidemos que es un delincuente. Espero que esta vez no impriman las fotos tan pequeñas. Tú también. Nos vemos en la noche. Mira, Orkun está allá afuera. No, ya llegará. ¿Por qué no lo esperas adentro? Cuida más tu imagen. Tú hazlo esperar. Cariño, ese chico ha pasado por momentos difíciles. Necesita ayuda. Yo estuve en su lugar. Yo estuve en su lugar. Y sé que esto puede cambiar su vida por completo. Si nadie me hubiera prestado ayuda cuando estuve en problemas, bueno, quién sabe en qué horrible lugar habría terminado. Al menos deja que pase el fin de semana con nosotros. Dame tiempo de buscarle un hogar y un empleo. Pero no quiero dejarlo nuevamente en la calle. Por favor. Ander. Se puede quedar, pero en una de las habitaciones de servicio. Gracias, cariño. Buenos días. Buenos días. Me llamo Mira. ¿En serio? ¿Por qué te pusieron así? Mira, es el nombre de una estrella. Es una estrella gigante, roja, más grande que el sol. Mira en latín significa maravillosa. Parece que pensaron bastante en tu nombre. Es extraño. Extraño, en el buen sentido, de la palabra. Creo que es hermoso. Gracias. ¿Y? ¿Y qué? Es tu turno. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yaman. No es una estrella ni nada. Simplemente Yaman. Así podía rimar con el nombre de mi hermano mayor, el Kenan y Yoyaman. Es un gusto. Asumo que no vives por aquí. ¿Es demasiado obvio? Respóndeme. Es cierto, no soy de por aquí. De hecho, soy ladrón de autos. La policía no se atrapó a mí y a mi hermano. El antecedente criminal era extenso, así que lo arrestaron, pero yo quedé en libertad. Mi mamá y su amado parásito me echaron de la casa y terminé en la calle. El señor Selin me recogió y me trajo aquí. ¿Qué? ¿Cuál es el chiste? No entiendo de qué te ríes. ¿Acaso eres actor o algo así? Veo que tienes un problema serio. ¿Por qué te haces el interesante? Ya eres muy diferente al resto. ¿Crees que inventé todo lo que te acabo de contar? No, sé que eres uno de los primos de Ankara. El tío Selin dijo que uno de sus sobrinos lo vendría a visitar. ¡Yaman! Ah, ¿cómo estás, Mira? Bien, ¿y usted? Encontré a su sobrino. Parecía perdido. ¿A mi sobrino? Me contó una historia increíble. Dijo que era ladrón de autos. Entremos. Tu tía Ender debe estar muy preocupada. ¿Por cuánto tiempo te quedarás acá? Solo por este fin de semana. Entonces irás a la fiesta de hoy. ¿De qué fiesta hablas? ¿No le había contado nada? No tuve la oportunidad. Yo te invitaré oficialmente. Tendremos una fiesta en un desfile de modas y yo estaré en la pasarela. ¿Vas a ir? No lo sé. Quizás. Quizás te esperé ahí. Vinieron por ti. Adiós. Buenos días. Hola. ¿Qué tal, Orkun? Todo bien. Todo bien. Nos vemos. Adiós. ¿Quién era? Ah, es el sobrino del tío Selin. Nos había dicho que vendría de visita desde Ankara. ¿Estaban coqueteando? No hables estupideces. ¡Ah, es el sobrino del tío Selin. ¡No hables estupideces! ¡Nos ve! ¡Gracias! ¿Qué tal? Hola, permiso. Eso es, corre, 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 corre. No choques, no choques, corre. Perdiste. No he podido pasar este nivel. ¿Quieres jugar? Nunca he jugado antes. Muy sencillo, solo robas un auto sin que te atrape la policía. Esta historia me persigue. Eh, conduces con el análogo, aceleras con el botón X y con el triángulo entras al auto. Lo averiguaré mientras juego. ¿Quieres? No, no, gracias. Es mucho, come. Bueno, ya. Me llamo Mert. Yo me llamo Yamal. Roba ese. Ese es mi favorito. Clásico, pero rebelde. Me gusta tu estilo. Hacia la derecha. Chócalo, no importa, no importa. No pares, no pares. Acelera más o te van a atrapar. Pero eso hago. Te están acorralando. Tienes que pasar en medio o perderás. Batiste el récord. De ser atrapado tan rápido. De uno peor. ¿De qué hablas? Pronto sabrás. También es misterioso, interesante. ¿Eres el nuevo? La gente como yo viene a menudo. De vez en cuando. Tu papá debe ser muy generoso. La verdad es que no suele hacer preferencias. Hola, soy Yamal. Desafortunadamente me informaron de tu situación cuando ya no había vuelto atrás. Pero accedí a empezar de cero. Gracias. ¿Qué pasó? Hoy serás nuestro invitado y mañana hablaremos sobre el trabajo que realizará. Lo que ustedes digan. Él no era tu asistente. Pensé que eras el nuevo asistente de mi papá. ¿Yaman? Será nuestro jardinero. Este tipo está lleno de sorpresas. Yaman y yo nos conocimos en uno de los casos que defendí. Estaba en problemas. Sí, ya comprendo. Mert. Hablarás de las condiciones con Selim y él te explicará lo que debes hacer. Está bien. ¿Respecto a tu salario? ¿Lo hablaron? No es importante. Claro que lo es. Todo trabajo es remunerado. Por ahora te quedarás en una de las habitaciones de la otra dependencia. Luego veremos. Se lo agradezco. Espero que todo resulte tal como Selim espera. Ven, te llevaré hasta tu habitación. Muchas gracias. ¿Vienes? Voy, voy. Adelante. Aparentemente se van a llevar bien. Eso es justamente lo que temo Selim. Mert. No. Ah, lo llevaré a la playa. Oye, no. Muéstrame dónde trabajaré. No, serán cinco minutos. Lo prometo. Vamos. Salim, este chico no. Lo instaló en la habitación de huéspedes. Me referí a una habitación de servicio. Déjalo. Mert pensó que era adecuado. Voy a tolerar esto solamente por el fin de semana. Son solo dos días. Ejul, Yaman, Yaman, Ejul. Me ha encantado. Yo lo hice. O sea, me ayudaron. Me lo imaginaba. ¿Sabes navegarlo? Ajá. Asumo que Ejul significa algo especial. Así es. Es el nombre de una chica. Es la chica de quien estoy enamorado. Ella tiene buena suerte. No estoy seguro. Debes pasarla muy bien con tus amigos, viniendo todos los días. Casi correcto. Sí vengo todos los días, pero no tengo amigos. Si te sirve, le hago clases a niños dos veces a la semana. Soy muy popular entre ellos. Lo haces por necesidad, ¿no? Así es. Debo ganarme el pan. Debes conocer a todos por aquí. ¿A los empleados? A los residentes. Ah. Por ejemplo, a tus vecinos de al lado. Los bailice. Hay una rubia de pelo largo y tenía el nombre de una estrella. Ajá. Ella es Mira. Ah. Es hermosa. Y muy ingreída. Quizás sea tensa. Dijémoslo en tensa y ingreída. ¿No se llevan bien? No. No hemos hablado lo suficiente como para saber. Pero su padre, el tío Faruk, es muy buena onda. En la escuela fue novio de mi mamá. ¿Cómo que novios? ¿Y ahora son vecinos? Bueno, han estado aquí desde que recuerdo. ¿Y a tu papá no le molesta? No. ¿Por qué motivo? Dijiste que eran exnovios. Tú lo has dicho. Son exnovios. Deberíamos volver. Paseamos mucho. No quiero que me echen el primer día. Muy bien. Vámonos. ¿Trabajaste mucho? Debes estar agotado. No, no es por eso. No he dormido mucho últimamente. La señora Susana está muy satisfecha contigo. Le dijo a mi mamá que eres muy trabajador. Ahora levántate. Tienes que vestirte. ¿Dónde iremos? Mira, la estrella, nuestra vecina, el desfile. Sí, mira, la chica más popular te invitó por intercambiar un par de palabras de a mí no. A quien conoce hace años y me vea a diario significa que tienes que ir. No te pierdas la oportunidad. Por favor. ¿No habías dicho que era engreída? Lo es, pero resulta que ella es la mejor amiga de Yul. Es mi única motivación. Ahora entiendo todo. A Yul también saldrá a la pasarela. Si tú no vas, yo tampoco iré, llaman. No me moleste. Tus papás también van. Si voy con ellos, seguiré siendo invisible para el resto, pero si voy contigo, quizás pueda notarme. Además, eres mi primer y único amigo. ¿Me estás santajeando, mocoso? Obviamente. Anda, vamos. Ahora vístete. ¿Estás loco? No me voy a disfrazar. Es de una tienda exclusiva. Lo arrendé solo por esta noche. Déjame ver. Sí, perfecto. Pero no pienso ponerme esta cosa. Es la clave para entrar en alta suciedad. ¿Pretendes ignorarme toda la noche? Es tu culpa por haber traído a este chico justo este fin de semana. Deja que vaya, Ender. ¿Y qué diremos cuando lo vean con nosotros? ¿Qué es nuestro jardinero? No tenemos por qué dar explicaciones. ¿De verdad crees que eso es posible? Está bien. Diremos que será nuestro huésped por dos días. ¿Qué es mi sobrino de Ankara? ¡Guau! Estoy viendo la estrella de la noche. Te ves hermosa. Ojalá pudiese decir lo mismo sobre ti, cariño mío. ¿Por qué no te gusta? El vestido que vimos el otro día era muchísimo mejor. Era más llamativo. Veo que es imposible darles en el gusto. Te ves preciosa, cariño. ¿Tendré que llevar a estas tres bellas damas yo solo? Es una queja, mi amor. Imposible. ¿Estás listo? Eso creo. Ah, olvidaste esto. Solo prefiero no usarla. Solo déjame intentarlo. A mí tampoco me gustaban las corbatas. Ni siquiera sabía anudarla. Sentía que me estrangulaba. Pero después de un tiempo te acostumbres. Aunque no te guste, podrás aceptarlo. Además, en tu caso, las corbatas te hacen ver tan atractivo que empezarán a gustarte. ¿Decías? Hola, muchachito, ¿a puesto? Supe que estudiaste en Nueva York. Mira se mudará allá cuando termine la universidad. ¿Usted es la hermana de Miriam? ¿Usted es la hermana de Miriam? Me agradas mucho. No te vayas a perder por ahí. Sudén, cariño. Aquí estoy. ¿Dónde vas? Tengo sed. Podemos compartir este si quieres. Hola, me llamo Yul. Interesante tu nombre. Deberías oír mi número de teléfono. Es aún más interesante. Disculpe, ¿puedo tomar uno? Sí, señor. Sí, señor. Selim está confiando en ti. No lo defraudes, ¿sí? ¿Qué onda, ñiño? No me molestes. ¿Qué harás para evitarlo, nerd? ¿Merd? ¿Merd? ¿Qué te está pasando? ¿Qué importa? Es solo un imbécil. Gracias. Ahí está, justo a las dos en punto. Pero no se te ocurra mirar. No la mides, no la mides, que no la mides. No dejes que nos note. No quiero que me note. Es la chica que está junto a Mira con el vestido rojo. Linda, ¿no? ¿Merdad? Debo admitir que me tiene loca, amiga. ¿Cuánto tiempo dijo que se quedará? No lo sé. Viniendo de Nueva York, creo que se quedará un rato. ¿De dónde sacaste eso? Creí que venía de Ankara. Nueva York. Damas y caballeros, en el marco de la celebración por el aniversario número 80 de la Fundación Asin Sekib Kaya, nos unimos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Esperamos que disfruten lo que preparamos y no olviden ayudar en esta noble causa. ¡Damos inicio a nuestro desfile! ¡Gracias! 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 Para todos los que siguen hablando mal de ti, Faruk, tu esposa y tus dos hijas bastan como respuesta. Es cierto. No lo digo porque sea mi esposo, pero Faruk sabe muy bien cómo gastar y también cómo ganar. Mientras no gaste el dinero que le confiamos, todo está bien. Apenas comienza el mes, recibiré mi dinero. Esta es la oportunidad. Solo te lo recuerdo. Descuida. Todo marcha sobre ruedas. Muy bien. Nos vemos allá. Vendrás a la fiesta, ¿no? ¿Qué fiesta? Ahora todos iremos a la casa de Burak. ¿Te animas a acompañarnos? Quizás. Quizás. Te espere, entonces. Cuando te animes, solo sigue la música por la playa. La perdí otra vez. No puedo creer mi mala suerte. Nos invitaron a la fiesta. ¿A los dos? ¿Quién? Ayun. Vamos a ir, por favor. Vamos, porfa, llamar. Si te de verdad quieres. Quiero ir punto net. Esto está que arde. ¿Las fiestas siempre son así? ¿Cómo saberlo? Es mi primera vez. Pero me voy si Yul no viene. Disfrútenlo. Mira, ahí está. ¿Dónde? Allá enfrente. Tu novia podría vernos. Entonces vayamos a un lugar donde estemos solos. ¿Para ponerme aún en más aprietos? Para convencerte de que me gustas en serio. Buenas noches. Buenas noches. Hola, pequeño. ¿Te sientes algo mejor? ¿Cómo mejor? Te veías alterado en el evento. Es que ya no me divierto tanto con los años. No es cierto. Vi que un muchacho los acompañaba. No lo conozco. Yaman. ¿Es algún pariente? No, exactamente. No, no lo es. Es nuestro empleado. Selim quiere ser su mecenas para la universidad. Me pidió que sea paciente y me esfuerzo en aparentar que estoy calmada. Eres increíble. Siempre apoyas en todo a Selim. Es un tipo afortunado. ¿Qué pasa contigo? Te noto algo triste. Estoy un poco confundido. Pero no tiene que ver con nadie en particular. Me temo que toque fondo en mis negocios. Tome malas decisiones. ¿Qué pasó, Faruk? Cariño. Dime, querida. ¿No ves que te estoy esperando? Ya voy. Pero, ¿sabes qué? No quiero preocuparte. Ya lo tengo solucionado. Tú sabes que puedes contar conmigo. Siempre. Lo sé. Encontré el fugitivo. ¿Dónde estabas metido? Por ahí. Ahora estás conmigo. ¿Dónde estás? Estoy bien. ¿Por qué no me das un beso? Tus amigos te esperan. Anda. Eres el único que tengo en mi radar en este momento. Estoy un poco mareada. Entonces, anda a sentarte, por favor. Dame mi paso. Te ves aún más guapo de cerca. Mert. Está borracha. ¿Qué? Mert. Mert. ¡Suéltame! No está pasando nada. ¿Qué le pasa? Eres un traidor. ¿Cómo dices eso? Escúchame. Le puse a Yula mi bote por ella. ¿Qué gente que habla? ¿Cuál bote? Me equivoqué. No dedico a ser en un ladrón. ¿Quién es el ladrón? Él lo es. Es un ladrón. Es cierto. De hecho, vive en Tosnudere. Y trabaja para nosotros como jardinero. Nunca más vuelvas a mirarme la cara. ¿Entiendes? Era un deportivo todo de cuero. ¿Qué te pasa? ¡Ten cuidado! Lo siento. Pídeme perdón. De hecho, que lo siento. ¡Lárgate! Pide perdón. Oye, dueño. Pide perdón. No, por favor. ¡Púntalo! ¿Qué te pasa? Ven, ven. ¡Yaman! ¡Pégale! ¡Se atrevan a tocarlo! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Qué? ¡Pégale! ¡Pégale! Bienvenido al otro lado de Estambul. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por no dejarme solo y defenderme. ¡Pégale! ¡Eres genial, Yaman! ¡Mi estómago me está matando! ¿T'acompanyo al baño? A mi primera, borrachera. Cuidado. 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 Mira. Mira, despierta. Está bien, papá. Llegaré en dos minutos. Adiós. Lo siento, debo correr. No la podemos dejar aquí. Ella entrará sola cuando despierte. Vámonos. No. 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 Amén. 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 Mert. Ok. ¿Qué te hicieron? ¿De qué hablas, ma? ¿Quién te golpeó? ¿Cuándo pasó esto? Tuvimos una pelea, eso es todo. ¿Qué? Tuve mi primera pelea, mami. Fue increíble. Levántate ahora y vete a tu cuarto. Buenos días. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Yaman se irá hoy mismo de aquí. ¿Por qué? Porque metió ayer en problemas a Mert y tuvieron una pelea. ¿Es en serio? No puedo imaginar qué tiene de gracioso. Es solo que no creo que debamos exagerar tanto. Mira el lado positivo. El desayuno está listo. No quiero comer. Bueno, si no bajas, nos vamos a despedir aquí. ¿Qué despedida? Me voy. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es por mi culpa? Mira, si es por lo que dije anoche... Ese no era yo. Por favor, discúlpame. Bebí mucho alcohol y me descontrolé. Pensé que lo estabas coqueteando a Yul. Por favor, no te vayas. No tiene relación contigo. ¿Ya no trabajarás aquí? No. Mi mamá lo decidió. Digamos que fue entre ambos. Ay, hablaré con ella. No tienes que hacerlo. Cuídate, amigo. ¿De verdad te vas a ir? No tengo nunca. No sé. No. No. No lo dejes. No me sorprende, amigo. No me sorprende, amigo. Ahí. No me sorprende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.